¡En el cielo! ¡Miren! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡El Superman! ¡El duelo! ¡Más rápido que un rayo! ¡Más fuerte que los golpes del oleaje! ¡Más poderoso que un huracán! ¡El asombroso extranjero del planeta Krypton! ¡El hombre de acero! ¡Superman! ¡Coseedor de una formidable fuerza física! ¡Superman libera una batalla sin fin por la verdad y la justicia! ¡Disimulado bajo el disfraz del suave y amanerado reportero Clark Kent! ¡Suscríbete! 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 Era hora que aparecieras. Vamos, vamos, dámelo. Oh, sí, patrón. Aquí está. Este es un buen negocio, patrón. Y este disfraz de Superman funciona como un amuleto. Ah, patrón, era solo una propina. La próxima vez te arrepentirás en serio. Superman comete una serie de crímenes. Redada contra Superman. El amigo se vuelve enemigo. ¿El amigo se vuelve enemigo? Pero eso es ridículo. No puede ser Superman. ¿Qué te parece, Clark? Hey, ustedes dos. El editor quiere un reportaje sobre la ópera esta noche. Y no olviden que es de gala, ¿eh? Bien. Podré usar mi vestido de fiesta. ¿Qué te parece, Clark? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Disfrutaste la ópera? ¿Qué te sucede, estúpido? ¿Perdiste la lengua? ¡No te pares ahí como un muñeco! ¡Dame las joyas! ¿Tratas de traicionarme? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!